¡Hola gente! Que nos acompañan a través de Ti Entre Estrellas. El día de hoy nos acompaña una gran actriz de cine, teatro y televisión, cantante y bailarina originaria de España, Barcelona. Es finalista del concurso del canto Operación Triunfo en 2010. Dentro de la televisión ha participado en proyectos como Dreamland y B&B de Boca en Boca, Yo Quisiera, Más de 100 Mentiras. Y en televisión, en cine, perdón, la vimos en 1898, Los Últimos de Filipinas y en su más reciente proyecto, El Hoyo de Netflix. Así es gente, le estamos hablando nada más y nada menos que de Alexandra Mazancay. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Bien, ya estamos en España como en la nueva normalidad. Así que un poco, sí, adaptándonos un poquito a, bueno, a todo, porque hay que seguir con las medidas. Así que, readaptándonos a la situación. Bueno, pues primero que nada, pues queremos darte las gracias. Nada, a vosotros, gracias por invitarme. Queremos darte las gracias por aceptar la invitación, por estar aquí el día de hoy con nosotros y, pues, por compartirlos un poquito de tu carrera y sobre ti. Pues... Gracias a vosotros por invitarme, chicos. No, 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 al contrario. Pues primero que nada, te voy a explicar cómo va a ser la dinámica la entrevista. Estamos manejando, estamos hablando un poquito de la carrera del invitado y al final hacemos una serie de preguntas para conocer un poquito más sobre ti, para que la gente que nos vea pueda conocer un poquito de Alexandra. ¿No es tan fácil eso para hacer? Sí, todo, no te preocupes. Nada difícil, nada comprometedor, nada... No te preocupes. Gracias. Bueno, pues quiero iniciar preguntándote, ¿qué has hecho en esta cuarentena? Que estamos ahorita en momentos de reflexión, de aprendizaje, ¿qué hiciste tú? Creo que he aprendido a tener un pelín más de paciencia. De las cosas esas que tienes pendiente, pero como siempre tienes un mojollón de cosas, cosas, creo que al final esta situación un poco nos ha puesto en nuestro lugar, ¿no? En nosotros mismos y un poco como aceptar el momento y ser paciente con que la situación pues mejorara. Bueno, en nuestro caso, en España la cosa está, bueno, mejor que al principio. Entiendo que en muchos otros países todavía están en una situación bastante crítica, pero yo creo que es un momento de, bueno, un poco de introspección, ¿no? Un poco de ver qué quiere uno para su vida, cómo, qué decisiones toma, qué consumes, ¿no? Un poco yo también estoy en el punto este de querer cambiar mis hábitos, pues a la hora de comprar ropa, ¿no? Tener en cuenta, y con la comida tener en cuenta más el planeta, el ecosistema, ¿no? Productos más biológicos, ecológicos. No sé, creo que intento ser mejor persona, aunque va a ser complicado. No, creo que todos. Porque es un poco... Creo que todos. Ha sido un momento también de autoconocimiento, ¿no? También de repente uno, pues está al mil por hora en proyectos, que en la escuela, que en el trabajo. De repente, pues nos dan una pausa, un paro y de repente hay algunos que entran en pánico, hay otros que no saben qué hacer. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, pues sí, yo lo veo, lo he visto como una bendición. Porque hemos tenido muchas oportunidades, hemos estado hablando con muchos artistas, hemos aprendido muchas cosas. Entonces, pues nosotros lo estamos tratando de ver por ese lado. Sí, no, yo creo que es un momento, ¿no? De ser creativo, ya que yo creo que todas las personas somos creativas. Y en estos momentos, qué mejor como para poder sacar y poder innovar, ¿no? Y buscar opciones como para seguir creciendo. O sea, la situación y el contexto es el que es. Así que, pues dentro de lo posible, intentar, ¿no? Sacar cosas positivas. Aunque, bueno, obviamente el momento no es para nada como para tirar petardos, obviamente. Pero, bueno, es que hay que seguir adelante. Claro, 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 claro. Bueno, mi intensidad, solo empezar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Alexandra, antes de ser actriz, comienzas tu carrera como cantante en el programa Operación Trigunfo. ¿Nos platicarías sobre esta etapa? Sí. Sí. Yo estaba preparándome para entrar a la universidad en el examen de acceso. Y fue un poco random, en realidad. Yo siempre, yo creo que es un poco por la cultura filipina, que estamos muy acostumbrados a tener un karaoke en cualquier casa y en cualquier celebración. Entonces, pues siempre me gustó cantar y estaba también en el coro de la iglesia, un poco como que tocando un poquito eso. Pero nunca me planteé en ningún momento realmente dedicarme profesionalmente. Y mientras me estaba preparando un examen para entrar a la universidad, unos amigos me pasaron un link donde podía colgar un vídeo de mí cantando para entrar en las pruebas de casting. Y al final pues pasé y poquito a poquito fui pasando todas las pruebas y de repente me encontré en el programa con 18 años que realmente fue como una bendición, como vosotros decís, ¿no? De decir, es un regalo de la vida. Y no sé si me voy a dedicar a esto, pero ahora mismo sentía como que tenía que aprovechar al máximo y ser una esponja. Y así lo hice. Y fue como una experiencia maravillosa porque era una academia, supongo que ahí también tendréis como un catálogo o algo similar, ¿no? Que es como una escuela con profesionales de la industria donde te enseñan a cantar y luego pues tienes un día a la semana donde puedes cantar delante de miles de personas. Entonces, para mí era como lo más de lo más y fue una experiencia maravillosa. Claro, claro. Sí, nosotros tenemos acá La Voz, La Voz México. Eso, sí, La Voz, La Voz. Y allá ella también, ella tiene The Voice. Sí, The Voice. Yo audicioné para The Voice tres veces, creo. No quedé, pero fue una experiencia muy diferente porque pues a mí me encanta cantar. Sí, yo pues quiero ser cantante. Es lo que me quiero dedicar. Y conocí a mucha gente, hice muchos amigos esperando por horas y horas y horas en un cuarto. Exacto. Y conoce a mucha gente de todas partes y fue algo muy bonito. Sí, es una experiencia extraña en ese aspecto, ¿no? Porque los nervios son como que te pueden todo el rato. Y yo recuerdo que las pruebas, creo que hice como siete, diez pruebas en una semana. Era un no parar. Y conoces a gente maravillosa, pero obviamente tú estás ahí para hacer pruebas y estás con los nervios de decir, ¡Ay, madre mía, qué me van a pedir ahora! Pero yo creo que es una experiencia que en mi caso, si pudiera, repetiría. No ahora, ¿no? Pero es algo que me encantó. Pero creo que también para ser cantante hay muchas más vías como para tirar. Que no solo están los realities y si te gusta la música y si te gusta componer y cantar, siempre tienes que luchar, creo que, por lo que tienes que ofrecer. Confiar en ti y entregar lo mejor de ti misma. Así que yo te animo a saco a seguir luchando por tus sueños. Y ahorita también pues tenemos la ventaja de las redes sociales, ¿no? Total, total. Que ahí te ven muchísima gente y puedes llegar además a diferentes partes del mundo, que es una locura. ¿Cuál fue el detonante que te llevó a pasar del canto a la actuación? ¿Y en qué momento de tu entrevista a esto me quiero dedicar? Pues como os conté, no era algo que yo tenía en mi cabeza. Es algo que siempre he sentido dentro de mí, pero por temas un poco de cumplir con la familia, de lo que se supone que tienes que ser, para no decepcionarles. Yo creo que por eso nunca quise tomar esa decisión plenamente consciente. Pero al final es lo que os digo, que la vida me fue colocando regalitos poquito a poco y si yo tomaba la decisión que realmente mi corazón quería, pues me iba a llevar hacia ese camino. Bueno, me encantaba cantar y después de Operación Triunfo me llamaron para una serie musical donde me querían pues también parte del elenco y también para componer y demás. Ahí entré en contacto un poquito con la interpretación y me dio curiosidad. Y entonces ya me mudé para Madrid, yo soy de Barcelona, y empecé a estudiar en escuelas y academias teatro e interpretación. Y fue todo un descubrimiento. Fue un, no sé, como un nuevo mundo que se me apareció y que pensé, vale, esto era lo que yo llevo buscando toda mi vida. Y ya desde entonces. En 2014 debutaste en la televisión dentro de la serie Dreamland. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Pues por un casting, por un casting totalmente. Es cierto que se estrenó más tarde, pero el rodaje fue mucho antes. Y nada, pues prueba. Prueba de canto, de baile, primer contacto con cámara, bueno, una locura. Yo recuerdo que me daba pánico todo porque era como todo nuevo. Y todo el mundo se veía tan profesional ya. Y llevaban tanto tiempo ya con el rodaje porque yo entré como en la última fase ya de rodaje. Y yo me sentía muy pequeña, pero a la vez como que sentía que tenía que ser muy profesional. Pero dentro de mis conocimientos. Así que fue todo un mundo. No, pero de repente también eso te da, para, o sea, si tú entras a un proyecto en el que a lo mejor otras personas están en un nivel a lo mejor más alto que tú o lo que sea, ¿eso te da pie a que tú también, o sea, o te pongas en el nivel o te quedas abajo? Está claro, yo siempre intento verlo desde una parte positiva, no desde una competitividad arrolladora, sino desde la motivación y la inspiración a través de tus compañeros. Y es un poco lo que intenté. Y para mí es lo que os digo, que desde entonces y desde Operación Triunfo fui una esponja. fui aprendiendo y aprendiendo de todo lo que me aparecía por delante. Sí, dentro de este, dentro del espectáculo, del entretenimiento, todo este mundo que nos rodea, es muy importante de mantener siempre eso, de estar absorbiendo conocimientos. No importa qué tan gran artista seas, siempre va a haber algo que necesitas aprender. El año pasado iniciaste en el musical Flashdance. ¿Qué sientes de participar en las puestas en escenas más grandes dentro del teatro musical? Pues fue una sorpresa, porque yo recuerdo que de pequeña, o sea, cuando salí de OT, recuerdo que yo quería hacer musicales en ese entonces. No era como, es mi sueño, me encantaría. Y por algún motivo, pues, nunca tuve la oportunidad. Y ya cuando pensé, pues nunca voy a poder hacer musicales, de repente me apareció esta oportunidad y fue maravilloso. Es cierto que es otro mundo completamente, nada que ver con lo audiovisual. Es muy sacrificado, es mucho trabajo, mucha constancia y aprendí muchísimo. Yo creo que el teatro en sí te da muchas tablas para ser un artista, pues, completo. Te exige canto, danza, en este caso, obviamente, y interpretación. Y hacer, pues, en España, como tope eran nueve funciones por semana con dos dobletes. Pues, yo recuerdo que era como, no puedo salir, no puedo beber nada frío, me tenía que tapar constantemente la garganta con bufandas. Era como cuidado máximo y muy sacrificado. Pero valió la pena, ¿no? Vale mucho la pena, vale mucho la pena, sobre todo cuando la gente luego ves que lo disfruta, que sueña. O sea, es cierto que, bueno, en audiovisuales también, lo que pasa es que tú no ves la reacción de la gente. Pero en el teatro les ves los ojos brillar, ves cómo se inspiran y cómo luego vuelven a sus casas como flotando. Y más como con Flashdance, ¿no? Que habla de luchar por tus sueños. Entonces, es muy bonito. Claro, claro. Nos vamos a meter a uno de tus proyectos más recientes, la película del hoyo. ¿Cómo entraste a este proyecto? Pues también a raíz de una prueba, de una audición, con el director Galder y con el productor Carlos Juárez. ¿Cuál fue tu primera impresión al momento de leer el guión? Guau, me lo preguntan mucha gente. Es que es una película... Sí, con un guión muy top, muy, muy top. Yo la verdad que es que me lo leí y siempre digo lo mismo, pero es que verdad, me lo leí así, como pasando la hoja, disfrutando de la lectura y hasta casi olvidé de que yo formaba parte de este elenco. y luego pensé, ¿cómo van a hacer esto? Y dije, si lo hacen bien, esto va a ser un peliculón y es lo que pasó luego. Totalmente. Yo cuando recién la vi, no me esperaban nada, 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 nada. O sea, me platicaron, me había escuchado de qué se trataba, y más o menos de qué iba la historia, pero no me imaginaba para nada qué iba a pasar con la historia. Yo tampoco, yo de guau, ok, es una película de una cárcel del futuro y yo estaba pensando en unos libros que leí en la prepa y dije, ah, pues, puede ser algo igual, pero en forma de película. Y yo de, ah, no es nada igual de lo que leí, es algo muy fuerte y guau, lo hiciste muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando de eso, ¿cuál fue tu preparación para interpretar a Miharu? Hice mucho trabajo previo, es cierto que también estaba compaginando con otro musical y grabando también la preparación para grabar otra serie, pero justo me pilló que tenía como seis semanas libres antes de la película, menos mal, pero luego durante el rodaje sí que tenía que compaginar con el otro musical, y entonces hice mucho trabajo previo para luego no pillarme los dedos. El personaje no tiene texto, con lo cual al principio realmente no sabía mucho cómo enfrentarme a él porque de alguna forma los actores siempre como que nos escondemos detrás del texto. Bajo el texto, claro, totalmente. Y en este caso fue como, bueno, esto es lo que es, vamos a buscar cómo investigar, encontrar el personaje. Hice mucho trabajo de mesa para poder conocer el personaje y luego mucho trabajo de investigación de cuerpo y me encerré como en una habitación del sótano que es nada, que tiene una habitación como pequeñita de dos por tres para poder simular un poquito lo que sería el hoyo y poder crear el personaje antes de la película. Porque en la película ella ya lleva como diez meses en el hoyo, que es completamente distinto de cómo entra una persona por primera vez. Entonces, pues yo tenía que conocer un poco el recorrido de mi Haru y hice todo ese proceso de investigación para ser lo más fiel y justa con ella, creo. Claro, claro. Creo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que me pasa al momento de actuar es que muchas veces yo batallo porque no sé qué hacer con mi cuerpo. Sobre todo con mis manos. O sea, yo creo que mis manos son lo que más se dificulta. De repente, o sea, puedo hablar o puedo expresar lo que quieras, pero las manos son lo que más batallo porque no sé qué hacer. O si no, me muevo mucho en el escenario y mis profesores siempre me regañan. No te muevas tanto. Y yo como, es que no sé qué hacer con las manos. Y lo que me ha servido mucho es las partituras dramáticas que eso me ha dado como una ayudita de poder hacer al respecto. Sí, o bueno, simplemente estar en el momento, ¿no? Que a veces un poco la mente se nos va y de repente estás pensando en otras cosas que dices, estate aquí. Esto es lo que estás contando, ¿no? Y luego, pues el cuerpo fluye contigo. Claro, claro. ¿Qué experiencia te dejó participar en una película tan exitosa como esta? Pues, a ver, yo ya flipé. Cuando hice el rodaje ya estaba encantada porque además cuando fui el set era el hoyo, ¿no? Eran cuatro plantas, pues estaba ahí y era maravilloso poder actuar en un sitio donde poco tienes que imaginar porque ya te lo tienen puesto, ¿no? Luego, el éxito vino después, pero ya en cuarentena, o sea, estábamos todos en casa. Entonces, lo vi, y vi cómo reaccionó la gente a través de las redes sociales, los mensajes desde diferentes partes del mundo y me sorprendió. No porque no creyera en el proyecto, para nada, todo lo contrario, pero me sorprendió que llegara a gente tan distinta, ¿no? De culturas tan distintas y cómo al final en realidad el mensaje es tan claro y tan humano que todos desde cualquier lugar podemos conectar con él. ¿Cuál fue la escena que te costó más trabajo realizar? No sabía contestar, pero porque al final fluí mucho y lo disfruté como una niña, pero hay un momento complicaete donde le tengo que dar con una botella a mi compañero Zorion, el que hace de Trimagasi y esa botella es de verdad, es una botella de caramelo que pesaba un poquito, no mucho, pero me decían no duele, no duele, tú dale, tú dale, no pasa nada que se rompa. Y claro, tú quieres ser profesional, pero obviamente a la vez no quieres hacer daño a tu compañero. Entonces, yo en esa primera vez que le di, lo hice, ¿sabes? como súper sentido y pasó. ¿Qué pasa? Que no fue buena por técnica, es decir, no sé, teníamos que repetir, ¿no? Porque técnicamente no era... No, no se veía, visualmente no, no quedó. Y entonces aparecieron las otras habían como tres botellas más y yo recuerdo pensar, madre mía, no voy a poderle darle más. Me entraba como taquicardia de pensar que le tenía que dar más a mi pobre compañero. Yo creo que eso fue como lo más duro para mí. ¿Te sientes satisfecha con el desenlace de tu personaje? Sí, sí, o sea, tiene todo el sentido y creo que además he recibido muchos mensajes también de mucha gente llorando por él, ¿no? Diciéndome ¿por qué? ¿por qué? Y si eso, si esa ha sido la reacción creo que es como tendría que ser, como se ha escrito perfectamente con la coherencia y con el sentido que es y ha llegado a la gente como tenía que llegar así que chapo para mis compañeros guionistas Pedro porque, madre mía, se lo curraron y David de Sola. La verdad que sí, la verdad que sí, un proyecto maravilloso. Si pudieras definir la película en una palabra, ¿cuál sería? Ah, instinto. Ok. Tiro por instinto. Yo tengo una pregunta, no la tenía aquí anotada, pero la verdad pienso y me da, pienso la película y me da mucha curiosidad cómo fue grabar las escenas donde tenían que simular que comían carne del cuerpo. O sea, yo sé que pues está ya producido y lo que quieras, pero pues solo el simple hecho de pensar que hay que comer la carne en el cuerpo es como... Sí, a ver, es complicado, claro, obvio, pero mi personaje ya estaba en otro punto, ¿no? Mi personaje, y siempre lo digo porque creo que es como básico de mi Haru, que es una mujer que al entrar en el hoyo se deshumanizó porque ahí ha vivido cosas horribles entonces lo que le queda a esa persona es pues ese instinto de supervivencia. Lo bonito es que además tiene un motor maternal, ¿no? Que es lo que la mueve y la ayuda a tirar como una león hacia adelante. Entonces, obviamente ese proceso de comer carne humana creo que era muy necesario, ¿no? Es cierto que es como un poco creepy, ¿no? Pero es parte de lo que ella se ha convertido y en lo que forma parte también del hoyo desgraciadamente. Si todos colaboraran no se llegaría a ese extremo pero realmente es lo que se cuenta, ¿no? Un poco que hay gente que no quiere ceder sus privilegios y entonces hay otros que sufren y tienen que padecer y llegar a este tipo de extremos. es lo que hay. Bueno, quisiéramos irnos con las preguntas para conocer un poquito mejor. Pregunta número uno, ¿qué películas o series nos recomiendas? Además del hoyo. Esa ya va de cajón. Yo creo que un poco depende del momento, ¿no? pero series así porque llevo hablando de series hace poco. Mrs. Mason que es de una mujer de los años 50 o 40 creo que quiere ser comediante. Súper chula. Sí, me encanta. Está en Amazon Prime, ¿no? Sí, creo que sí. Yo la vi ya hace bastante pero la sigo recomendando porque tiene varias temporadas y está escrita de una forma maravillosa y además técnicamente es brutal. Luego también recomiendo mucho Fleabag de Phoebe Waller Bridge que es inglesa y es inicialmente era como una obra de teatro y la pasaron a serie y audiovisual y tiene momentos súper cracks que esto sí creo que lo puedo decir en el que sus pensamientos internos mira a cámara y entonces te hace partícipe de lo que le sucede en la cabeza y luego vuelve a la escena. Locura, interpretativamente es una maravilla. Os lo recomiendo muchísimo si no la habéis visto. The Office. Bueno, tiene algo parecido pero es completamente distinto. Sí, sí. ¿Esa dónde la encontramos? HBO Igual tengo miedo de equivocarme porque como hay tantas plataformas ¿Cómo se llama? Amazon Prime Fleabag Fleabag de Phoebe Waller Bridge ¿Quién es tu cantante favorito? Pues es que voy por temporadas también ¿no? Como que cuando me meto con uno como que le doy y lo saturo muchísimo pero llevo un tiempo un grupo por ejemplo sería María Arnal y Marcel es como un grupo catalán aquí que hace música como electrónica pero también como muy muy indie y tal como muy guay y luego cantante favorita os voy a decir ya por poner un nombre así de cuando era pequeña a mí me gustaba mucho María Carey y siempre la voy a admirar es cierto que ahora mismo no la escucho mucho pero de pequeña la escuchaba y me tragaba todos sus conciertos en vídeo si pudieras ser un superhéroe ¿quién serías? me encantan los vengadores me gustaría ser Iron Man en realidad pero no Iron Man es muy es muy dramático ese superhéroe creo que me gusta mucho también Capitana Marvel Capitana Marvel por fin alguien dijo Capitana Marvel es que también no hemos tenido tantas mujeres en el programa no pero pues puede ser cualquier superhéroe o sea y por fin alguien dijo Capitana Marvel es es muy poderosa y su naturaleza es es de bien pero con con los las características del humano entonces ¿sabes? no Superman lo tengo como muy saturado porque es el bueno de Superman y es como poco realista pero me gustan los personajes que tienen como como esa esencia humana de que puedes fallar de que puedes equivocarte y tal pero siendo un superhéroe sí claro me encanta Capitana Marvel ¿cuál es tu libro favorito? pues ah justo falleció hace poco Carlos Ruiz Zafón es un autor catalán que lleva bueno yo lo leí de pequeñita y uno de sus libros de las novelas que más me gustaban y que creo que puedo seguir leyendo miles y miles de veces es La sombra del viento está basada en es una novela de misterio y con el contexto de Barcelona en mediados del siglo XX pero como muy cinematográfico con no sé es muy guay si no la habéis leído os lo recomiendo La sombra del viento perfecto una amiga me recomendó me recomendó ese libro también porque es su autor favorito y pues estaba muy triste cuando falleció y me dijo tienes que leer ese libro es muy bueno y yo de va pues lo haré me encanta tiene toda una saga eh tiene toda una saga pero para empezar la primera sí esa es mi pregunta favorita ¿cuál es la cosa más rara que tienes en tu habitación? yo es que ahora no estoy en mi casa realmente estoy en casa de mi chico porque nos pilló la cuarentena en Barcelona pero pensando así en Madrid con mi casa mi habitación creo que lo más random 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 podría ser una varita de Harry Potter que tengo sí también la más rara no es muy rara pero es la varita de las reliquias de la muerte sí ya yo también la tengo tú tienes un montón es que hacemos cosplay me encanta yo es que nunca he tenido como no sé como nunca me he motivado mucho pero me encanta el cosplay me encanta verlo pero cada vez que lo veo pienso madre mía qué currada yo no sería capaz es muy difícil es mucho trabajo hacer pues los vestuarios cuando no los compras porque nosotros pues tenemos ayuda con su mamá y mi abuela que hacen costura y hacen los trajes ay qué suerte hacemos los props y haciendo props es algo demasiado largo porque quieres tener el prop ya hecho lo quieres ya pero tienes que esperar hacer todo y es pero todo vale la pena pero todo vale la pena sobre todo por los niños sí siguiente pregunta ¿a qué le temes? soy muy miedosa soy muy muy miedosa creo que gracias al hoyo he cambiado un poquito mi nivel de miedo pero ahora pensando en que me gustaría ir al mar ir a surfear y tal siempre me da miedo no sé que aparezca un tiburón o algún es normal ser vivo por ahí a cogerte de los pies y tirarte hacia abajo es normal creo que a todos nos pasa a mí me encanta el mar pero también hay momentos en los que digo y si se apareció no me gusta sí eso no me gusta ir a la playa no me gusta la playa uno nunca sabe qué se encontrar y menos ahorita sí yo adoro adoro el mar y adoro el océano pero le tengo mucho respeto muchísimo respeto sobre todo porque pues no se ha descubierto ni el 90% de lo que y ya están pensando en irse al espacio en buscar casa en el espacio cuando no hemos acabado de investigar qué hay aquí ¿qué lugar te gustaría visitar? hay muchos lugares me gustaría visitar todos los lugares que me quedan que es casi todo el planeta entero pero pero me encantaría conocer es que todo muchos sitios realmente he viajado poco viajado por algunas ciudades de Europa y Filipinas porque mi familia tengo parte de familia allá pero por ejemplo el otro lado el otro charco no he visitado todavía no he estado en las Américas ni América del Norte ni en el Sur o sea que tengo pendiente todo eso perfecto nosotros te invitamos a Tijuana wow a comer unos tacos tenemos los mejores tacos no sé seguro nosotros te vamos a turistear me encantaría San Diego y Los Ángeles porque pues nosotros nos encanta ir a Disney y pues esa parte que guay ¿qué sabes cocinar? no soy muy cocinita la verdad pues justo aprendí a hacer gyozas en esta cuarentena ¿cómo? que son las gyozas ¿saben lo que es? es como una empanadilla japonesa hecha con la base es de harina y tal tal cual y luego el contenido es como carne con cebollita con aceite de sésamo y cosas de estas que rico asiáticas y luego se hace al vapor se tuesta un poco con maicena debajo y son unas empanadillas así japonesas como muy típicas suena como egg roll como de comida si se puede bueno supongo que porque porque es asiático pero es otra cosa es como una empanadilla al vapor como una no sé si es hecho de harina nunca los he hecho pero como que tienen carne adentro a veces de hecho me recuerda más a lumpia que a un egg roll el lumpia de donde es lumpia porque en filipinas también hay lumpia y no sabía que era algo un concepto es que tengo mucha familia filipina ah vale he comido mucha comida filipina me encanta me encanta quiero ir a las filipinas quiero ir a conocer a manila tengo muchos amigos y amigas que viven allá que son de allá y quiero ir a conocer pues si puedes cuanto antes o sea no sé cuando la situación lo permita pero aprovecha aprovecha porque es una isla que bueno son islas un archipiélago que tiene una riqueza y te transmite una energía y una paz que a veces es necesario ¿no? como salir de las ciudades y demás para encontrarse con uno mismo en estos lugares he visto muchas fotos y la verdad se ve súper bonito también quiero visitar a Palawan creo que se llama sí mi padrino fue a Palawan y me trajo una camisa de guía hace muchos años y se ve muy muy bonito pues sí te lo recomiendo cien por cien cuando no estás trabajando ¿qué te gusta hacer? cuando no cuando no estoy trabajando ¿qué me gusta hacer? es que no sé si parezco como muy adicta al trabajo pero me gusta mucho mi trabajo entonces como que no lo veo como un trabajo lo siento como como una pasión entonces creo que todo lo que hago luego está como muy relacionado a él ¿no? como si es leer al final es arte ver películas ver series creo que está relacionado con lo nuestro entonces es complicado también me gusta pintar surfear por ejemplo ¿no? y me gusta empecé a aprender a montar a caballo hace poco entonces como que estoy en proceso pero claro todos son como skills que al final se complementa con mi trabajo entonces complicado eso de cuando tienes tu trabajo que no se siente como trabajo lo he visto mucho como hay una frase en inglés que dice cuando te encanta lo que haces nunca es un trabajo exacto es que es que es verdad ¿tienes un talento secreto que no mucha gente conozca? que no no tengo es que me parece súper decepcionante porque hay gente que tiene talentos secretos y yo y a mí no se me da bien aceptada puede ser hasta mover las orejas que te truenen la muñeca es que no se mueve ah tengo este dedo así si esto sirve pero tampoco ¿no? no yo no puedo hacer eso como que bueno pues esto es una pena es una pena cuando no tienes talento de secretos ¿cuál es una palabra que usas mucho? wow no sé ¿vale? vale no ¿sabes? ¿sabes? sabes pero intento contenerme mucho es cierto porque me he dado cuenta que digo mucho ¿sabes? plan bueno pues el jardín está así y tal y lo busqué y luego ¿sabes? ¿sabes? yo creo que lo hago un poco para ver si la otra persona me está escuchando ¿en qué te gusta gastar dinero? ay pues mira estoy en un momento en el que no me gusta gastarlo gratuitamente ¿no? como os decía al principio como que estoy intentando ser muy consciente de qué compro cómo no qué consumo y y me lo pienso mucho ¿eh? la verdad y cierto que antes pues igual igual gastar en plan pues gastar sería pues celebrando algún momento con amigos para cenar fuera ¿no? eso sí me gusta en plan invertir tiempo con gente que quieres pero así como algo material como que estoy intentando luchar conmigo misma para evitar este tipo de cosas ¿no? que sea lo más necesario posible y si y eso que sea ecológico biológico ¿sabes? como bio que cuide no testado en animales o sea era en ese proceso última pregunta ¿tienes algún tipo de ritual que hagas todos los días? pues sí todos los días y todas las noches siempre me me limpio la cara me me exfolio con un cepillo pero porque sí no sé es algo que que siento que necesito para como empezar el día y como para acabarlo perfecto bueno pues nos gustaría hacerme un pequeño juego contigo que ya te habíamos comentado se llama juega la palabra adivina no canta la palabra perdón para que preparen sus cuerdas vocales ay madre estoy como una fónica un pedacito de algo voy a sacar un botecito vienen palabras y voy a sacar un papelito se los enseño y ustedes piensan en alguna canción y pues nos cantan un pedacito muy chiquito ¿va? ok no estoy bien no pasa nada piel sé que hay una canción que ahora mismo no sé que decía algo de piel con piel y ya está es muy difícil yo no las puse yo no las puse así es que yo no sé que encontremos fue tu hermano ya sé no sé a mí ahora mismo sé que hay muchas canciones pero pues no espera hay una hay una de José José pero no me acuerdo de la letra mis manos no pueden olvidarte mis ojos extrañan tu mirada y mi piel de azúcar en tus labios se vuelve salada yo no tengo ninguna yo tampoco seguramente seguramente está por ahí pero como claro va otro es más difícil pensar en una canción que tiene esa palabra que cantar ahorita sí a ver borracho y estoy aquí borracho y loco esa total ¿sí era la misma? Alexandra sí 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 es la única creo que no hay más no bueno no sé hay muchas que dicen como borrachera pero no borracho tiene que haber en el mundo existe infinidad de canciones sí pero es la única que se me vino a la mente a ver esta va para ti Alexandra ay madre para que nos cantes una muero 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 yo tengo una ya tan rápido y creo que estamos pensando en la misma canción es que me vienen como frases pero no me acuerdo la canción te doy el nombre y si te lo sabes la cantas venga me muero literal de Carlos Rivera ay ¿te suena? ¿no? si me muero si yo me muero porque muera y que cuando mueras literal estamos pensando en la misma canción chicos soy un cuadro con este juego una paliza eso está fácil creo carta es que ni idea ¿no? ni idea es que carta sí tiene que haber una carta carta estoy pensando en dibujos animados a ver si alguno ¿sabes? ¿no? ninguna ¿vosotras? ya a ver querido Tommy te escribo esta carta no sé si tú solo leas estas cartas de Tommy Torres no la conozco chicos eso te juro que está fácil Flor es que no sé no sé tanto amor me diste tú se marchitó me marcho qué bonito gracias qué bonito chicos ¿sabes qué pasa? que yo realmente escucho poca música en castellano pero conozco alguno alguno porque sí porque alguna algo escucho ¿no? de vez en cuando pero por eso me ponéis flor carta y tal y pienso vale baladas ¿no? pero pocas baladas ¿eh? ¿y si los cantas mejor tú o algo? no espera a ver si hay alguna que me sepa así porque me da rabia que no me sepa ninguna sácame otra música en inglés sí no pero a ver sácame otra otra porque alguna me tengo que saber eso está más difícil ¿no? no a ver odio o sea no no a mí tampoco se me ocurre tengo un cero un cero patatero o sea mejor te doy una palabra amor hay muchas canciones con esa palabra amor amor sí amor pero más como me enamoreo te amo ¿no? o amor amor solo amor amor hay una canción que era amor 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 ¿no? ¿sí? sí pascantú sí pero no me sé más amor prohibido amor es verdad amor completo de monaferte amor 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 chicos soy un cuadro cuadro total o sea yo ah sí es así amor vale sí espérate la de la de equivocada de Talía a ver sé que me enamoré yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor ahí está una chicos una pero es algo es mejor que nada es algo es algo bueno una ahora con eso en inglés besos ternura que derroche de amor cuanta locura y amor también tenía ahí está dos por una dos canciones ahí va ahí va ahí va es que bueno no no es cierto iba a darte una excusa pero no es cierto te iba a decir es muy temprano pero aquí es temprano y ahí es noche no aquí aquí ya son las nueve casi de la noche a ver otra fase azul azul porque este amor es azul como el mar azul pero sale amor otra vez me voy lo dejo lo dejo pero ahí está ya una tercera ya te estás recuperando esto es esto es muy fuerte Castro claro o también de Manuel este el rey azul no importa y tú me miras yo me convierto en un rey azul me hice una promesa hace unos días a ver vamos obvio ibas a cantar esa la cantación una vez en vivo adiós 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 me voy de ti y esta adiós adiós a mí no se me ocurre una niña niña dulce niña niña abre los ojos sin temor estamos de aquí el niña niña hay una de banda que tiene niña de Luis coronero creo que se llama se llama niña traviesa mi niña traviesa tú eres mi princesa sí no soy fan de la banda pero pero sí la he escuchado sí ya sé Luis yo tengo una perdónenme noche esta noche es para amar ya sabía quiero compartir el destino nos trajo hasta aquí para revivir ay qué bonita el beleo es mi película favorita de Disney es muy bonita esa peli siempre lloro lo odio odio llorar todo el rato tú dijiste que tenías una con la palabra enamorado ¿no? enamorado enamorado ah sí lo dije lo canté sé que me enamoré ah no es distinto pero ya ya la había cantado enamorado enamorado tan enamorados que así la noche dura un poco más yo estoy pensando en enamoré no enamorado y sí estoy pensando en Chay me enamoré de ti en Chay sí en realidad hay muchas solo que cuando quieres buscarla no te sale creo que ya sí me pusieron dos otra vez salió amor ah sí ya y dijimos todas falta una más a ver viaje viaje si hay una si hay una este este no sé si alguna de Aladín la canción esta que le canta a Jasmine le dice algo de viaje de viajar de un mundo ideal un mundo ideal sí al comenzar no no me lo estoy inventando debería deberíamos de saber porque la hemos cantado un millón de veces según yo no pero no pero no me acuerdo deja busco la letra no no déjate llevar un mundo ideal un mundo ideal no no yo yo tengo una ay caray también de Carlos Rivera no no dice viaje no 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 tú y yo conocemos la historia no no es cierto solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos que venga el mundo a juzgar al que ama quien necesitaba y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba ahí está que lo nuestro se quede nuestro que bonito chicos como andan de tiempo porque me encontré otras dos hacemos las dos últimas que yo ya me tengo que bajar a cenar porque son las nueve y me están esperando eso está muy fácil yo tengo que bajar a desayunar vosotros a desayunar yo desayuné me levanté temprano a desayunar yo también tenía que maquillar segundo desayuno también eso está eso está bueno querida pues la canción de Juan Gabriel querida ven a mí que estoy muriendo o ven a mí que estoy sufriendo qué bonito pero porque vosotros usáis mucho querida también ¿no? sí es que aquí realmente querida no se utiliza mucho yo lo estoy empezando a utilizar porque me parece muy bonita la palabra querida para llamar a alguien en plan con cariño igual amor ¿no? amor preciosa bonita tal pero querida se dice poco pero lo quiero empezar a utilizar pero me gusta mucho querida y última canción la película de Coco cantan esta canción dicen la última otra vez amor verdadero sí la canción final de Coco ya no me acordaba de esa canción bueno antes de despedirnos nos gustaría que nos dijeras qué consejos le podrías dar a todos los jóvenes que quieren incursionar dentro de la canción que sean pacientes y que disfruten del viaje excelente muy buen consejo muy buen consejo porque pues sí es totalmente cierto muchos 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 me incluyo nos desesperamos nos incluimos nos incluimos creo que todos pero sí tenemos que ser muy pacientes sobre todo en este ámbito que las cosas las cosas de repente van pues escaloncito por escaloncito pero sí hay que ser muy pacientes pues Alexandra que al final y bueno perdón y que al final no hay ningún tope quiero decir un día estarás aquí y luego volverás a bajar y luego no sé yo creo que al final el viaje que nos toque a cada uno que mejor que disfrutarlo y tirar gracias 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 chicos ha sido un placer gracias por estar aquí ya de hoy con nosotros por dejarnos conocerte un poquito por aplicar tu carrera y pues por estar aquí en el programa tienen las puertas abiertas de ti entre estrellas cuando lo necesites y pues esperamos algún día poder ir hasta allá o si tú llegas a venir acá a realizar esta entrevista ahora sí como se ve en vivo ojalá ojalá podamos movernos y conocernos en persona ha sido un placer chicos y como me habéis ganado en este juego o sea no te recuperaste te recuperaste esto eres muy majo intenta solucionarlo no pasa nada está bien no pasa nada es un juego no es competencia y al ratito ¿por qué? bueno chicos un placer y gracias 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 buenas noches muchas gracias y provechito gracias chao te mandamos ahí el video se fue bueno pues muchas gracias gente por acompañarnos el día de hoy mi nombre es Luis Cres y yo Liliana Cristal y mi perrito Simba dice hola nada pues nos vemos en el próximo episodio ya lo voy a llamar episodio que no es un programa en televisión no importa nos vemos en la próxima entrevista el día de mañana bueno este video está grabado está grabado no estamos en vivo pero la próxima entrevista que tenemos es con Almagro San Miguel también también de España de la serie Hernán y Vis a Vis oasis para que no se la pierdan muchas gracias les mandamos un enorme abrazo bye 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 ¡Suscríbete!